Querida Talina, una de las dinastías más conocidas de México son los Aguilar. ¡Uy, sí! Y este día, Leonardo, el nieto, nos va a presentar a una de sus mascotas. Ellos son Diego y Frida, sus amigos del alma. Conozcámoslos en esta colaboración de nuestra compañera, Evelyn Velázquez. Amigos de Sale el Sol, yo soy Leonardo Aguilar y hoy les vengo a presentar a mis amigos del alma, a Diego y a Frida. Mis amigos del alma llegaron a mi vida gracias a mi mamá. Ella siempre había querido Xolo Escuincles y adoptó a dos Xolo Escuincles, a Diego y a Frida, para que fueran novios de por vida. Y en cuanto los vi me enamoré de ellos, estaban chiquititos, eran unos cachorritos y dije, estos perros son para mí y desde ese día durmieron en mi cuarto. Son mis amigos y ellos saben cuando estoy contento, juegan conmigo, saben cuando estoy triste, me acompañan, se duermen pegados a mí y más que nada nos identificamos muy bien. Hay muchos momentos inolvidables que he compartido con mis Xolos, pero uno de los más padres es esto que les estoy a punto de enseñar. Esto ha sido lo más bonito que he vivido con mis perritos, estos son los hijos de Diego y Frida y yo los parí, bueno no los parí, pero yo ayudé a Frida que los tuviera. Este de aquí les digo rápido, se llama Shihua, en náhuatl Xolo Shihua significa perra, o sea un perro hembra, ya saben, así que le quitamos el Xolo y le dejamos el Shihua. Este de aquí se llama Vichy, porque es la que tiene menos pelo, así que pues Vichy. Y este de aquí se llama Chamán, porque es el único hombre que tuvimos y pues me gustó el nombre Chamán, así que esto es lo más bonito que he vivido con Frida y Diego. Te estoy hablando a ti porque Diego está dormido y no lo vamos a despertar, te quiero mucho, aunque seas traviesa y te haya entrado una etapa de olinarte en mi cama y te comas todo lo que se cae al piso y brinques. Vos póngame atención, vuéltenme a ver y brinques y no te guste bañarte y seas una madre que se olvida de sus hijos y nunca les quiere dar de comer. Aún así te quiero, denme un beso. Pues amigos de Sal y el Sol, muchísimas gracias por ver este segmento, me encantó platicarles sobre mis amigos del alma. Esta es Frida, este es Diego, este es Chamán, sus dos hermanitas están dormiditas acá abajo, pero este es hijo de Diego y Frida. Y nos vemos a la que sigue, les mandamos un abrazo y un beso muy grande.